Un gusto volver a compartir este día maravilloso de fe en San Jerónimo del Sauce y, como digo, ir recuperando las raíces de este querido pueblo. Pueblos que tienen la misma raíz aborigen y la importancia de estar apoyados por el Estado. Sí, es así. San Jerónimo tiene hermandad con la ciudad de Reconquista, el pueblo Avipón y las reducciones que han estado allá han llegado hasta acá y quiero destacar que es el único pueblo fundado por Avipones. Por eso sería un compromiso del Estado Provincial acompañar en la gestión de Daniel Ríos que pueda ser uno de los municipios del pueblo Avipón y con una descendencia indígena en la provincia. Como siempre, como todo saucero que vive de una forma especial. Son sentimientos muy encontrados de alegría, de ver y pensar lo que han pasado aquellos aborígenes que derramaron sangre para que los pueblos vecinos sean hoy lo que son. Y bueno, queremos un poco reivindicar a aquellos aborígenes en estas fiestas patronales junto a nuestro santo patrono, quien es quien nos cobijó desde hace 197 años acá en San Jerónimo del Sauce. El pedido fue claro, no queremos adelantarlo en la fina a nadie, pero los sauceros una vez por todas queremos tener las mismas posibilidades que tienen nosotros. Seguro, seguro. Por herencia, por historia, por lo que somos, por lo que fuimos. Así que solamente pedir lo que nos responde. Y como decíamos antes, no nos queremos adelantar, pero sí queremos estar y ser protagonistas del crecimiento de todas las comunidades. La verdad, sí, un gusto acompañar a los amigos sauceros en sus patronales como lo hacen ellos con nosotros. También que próximamente tenemos la semana que viene nuestras patronales, 151 aniversario. Así que siempre es un placer acompañarlo a Daniel, a toda su comunidad, en esta linda fiesta que siempre organizan para esta fecha. Así que la verdad, un gusto estar hoy presente. Un día espléndido que nos toca hoy para celebrar junto a ellos San Jerónimo. Así que bueno, la verdad, siempre agradeciendo por la invitación a toda la gente. Hoy no con la banda comunal, por distintas cuestiones organizativas que estuvimos en Fran. No pudimos acompañarlo con la presentación de la banda comunal de Fran, que siempre está presente. Pero bueno, seguramente el año que viene volveremos ya con la tradición de la presencia de nuestra querida banda comunal en la fiesta de aniversario de San Jerónimo del Sauce. También muchas gracias. Gracias a ustedes.